Música Si tenemos que subirla porque todos los costos suben Los fertilizantes bien carísimos Nos están jugando chueco porque nuestro margen de ganancia se va reduciendo por los incrementos Música La actual política económica no tiene como prioridad la producción El cambio verdadero significa impulsar la actividad productiva y crear empleos Es fundamental apoyar a los productores que han estado abandonados a su suerte en las últimas décadas Como vía para generar empleo y asegurar inversiones de largo plazo Que restablezcan la tranquilidad y la paz social En los últimos 30 años el desempeño económico de México ha sido catastrófico Esto empezó sobre todo en la administración de Carlos Salinas de Gortari No ha habido crecimiento, el deterioro del salario ha sido muy grande Y todo esto por la falta de un proyecto de nación Y la consecuencia ha sido la caída del ritmo de crecimiento La no generación de empleo formal El empleo es cada vez menos y más precario, de menor calidad Es imperativo cambiarlo ya Proponemos reformas verdaderas para la realidad de los mexicanos 1. Combatir el abuso de los monopolios en los precios 2. La integración y eficiencia del sector energético 3. Una reforma fiscal progresiva para que el que gane más, pague más Como lo dice la Constitución Como compromiso con la simplificación, se eliminará el IETU Un programa de austeridad republicana que reduzca gastos burocráticos y combata la corrupción 5. Una política financiera que apoya la actividad productiva 6. Una política industrial que aumente las fuentes de empleo y reintegre las cadenas productivas Este programa incluye como elementos centrales el combate a los monopolios Lo que permitirá reducir el precio de muchos artículos de primera necesidad Que redundará en un aumento del poder adquisitivo del salario Permitirá mejorar la competitividad de las empresas Con una mejor administración del sector energético Se podrá reducir el precio de los combustibles, la electricidad, gasolina, gas, etc. Se buscará incentivar que la banca apoye la actividad productiva Todo esto para poder financiar los menores precios de la energía Los impuestos no subirán Simplemente se eliminarán los privilegios fiscales Y se mejorará la administración tributaria Los recursos obtenidos de la abolición de privilegios fiscales y gastos burocráticos Serán invertidos en infraestructura En programas sociales Y para reducir el precio de los energéticos Vamos a combatir la corrupción El contrabando Las prácticas comerciales desleales de otros países Y a diseñar políticas de compras del sector público Que premien el contenido nacional Como han visto Tenemos muy claro De cómo impulsar la economía Cómo impulsar las actividades productivas Y cómo crear empleos Para que haya bienestar en nuestro país Que no siga predominando la pobreza El desempleo en México Que saquemos adelante a nuestro país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!